Taiwán fija su posición. Me gustaría enfatizar nuevamente que si bien Taiwán no intensificará los conflictos ni provocará disputas, defenderemos con firmeza nuestra soberanía y seguridad nacional, y defenderemos meticulosamente la democracia y la libertad. Las declaraciones se sucedieron este jueves en el contexto de la reducción de los ejercicios militares chinos alrededor de la isla, aunque a decir de la mandataria, la amenaza no ha disminuido. Y es que el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó unos 21 aviones militares y seis barcos de guerra chinos en el estrecho y sus alrededores. Según la cartera castrense, 11 de estos aviones cruzaron la línea media no oficial que divide el paso de Formosa. China, por su parte, apuntó directamente al partido de la presidenta Wen mediante su portavoz de exteriores. Tsai Ing-wen y las autoridades del Partido Democrático Progresista invierten el blanco y el negro para confundir al público. Advertimos a las autoridades del PDP en Taiwán que la colusión con fuerzas externas para buscar la secesión y hacer provocaciones solo acelerará su propia muerte y empujará a Taiwán a un abismo de catástrofes. Este jueves, el Ejército de Liberación Popular de China anunció la organización de patrullas irregulares en las cercanías de Taiwán. Las maniobras son calificadas por el alto mando chino como una poderosa disuasión. La crisis entre Beijing y Taipei escaló con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla, hecho que fue interpretado por China como una grave violación a su soberanía.